Mirza de Libasic es una leyenda y un símbolo en su país. Un hombre carismático que nos dejó muy pronto. Falleció a los 47 años en Sarajevo. Su team for Mirza es un interesante documental en el que a través de su hijo descubrimos al hombre detrás del mito. Como jugador de baloncesto, Mirza fue campeón olímpico y de Europa. Lo ganó todo con su club, con el equipo nacional exyugoslavo y jugó con el Real Madrid. Lo podéis ver como padre, como patriota, de muchas maneras y desde muchos ángulos a cada cual más interesante. Mirza no era ejemplar, ya te lo digo, pero tenía un algo que parece que se enganchaba como si fuera un velcrox a tus sentimientos, a tus almas. Él tuvo esa habilidad que es innata de no dejar de pisar la calle. El popular que tiene que esconderse de la gente es un desgraciado. Se salía un poco de los estándares del deportista ideal, porque era bebedor, fumador, tenía un lado bohemio muy potente y luego tenía elementos que tienen los héroes de la ficción, que es todo este desapego por lo material, por un lado, pero luego compromiso con lo humano. Emocionalmente, él no podía dejar a un país que estuviera sufriendo y él ser un beneficiado de su fama o de su capacidad, de su reconocimiento internacional para escaparse del país. Lo ves y lo sabes todo sobre él, y es complicado asumir que ha estado poco tiempo en tu vida. Lo conoces mucho, pero no lo tienes, y tienes que hacer un documental sobre él. Es muy complicado. Ha habido lágrimas y también muchas alegrías, pero cuando intentas hacer algo bien, tienes que profundizar, buscar en tu interior y surgen emociones. La película final es una película también sobre la guerra y sobre las heridas de la guerra, porque esta herida de la ausencia es una herida que tiene que ver con la guerra. Danco, el protagonista, se mueve en esa dualidad, el orgullo y la admiración a su padre por ser quien es y guardar el legado de su memoria y que todo el mundo conozca los valores que él representó y convive eso con la herida, con la ausencia. Nadie estuvo tan poco tiempo y dejó tantísima huella. Por el más grande. Para empezar, diría que Mirza no tendría ningún interés en dejar ningún legado, ¿sabes? Ningún interés. Mirza no quería ser ejemplo de nada. Era alguien que sabía disfrutar de las cosas más sencillas en el peor lugar del mundo. Soy objetivo cuando te digo que mi padre era un genio. Es real, no soy arrogante. Él era un genio. Shooting for Mirza te presenta a un tipo fantástico que nos puede enseñar mucho sobre la vida. Es un tesoro y creo que lo exponemos bien en una hora y media. Y te enseñó mucho sobre la vida.